José Ron y su novia Daniela Álvarez dejaron atrás el escándalo que protagonizaron hace unas semanas, donde se dijo que el actor era un golpeador e intentó ahorcar a la joven actriz. Ustedes que me conocen, nunca me ha gustado darle tanta importancia a lo que dicen y a lo que sale, uno porque muchas veces cambian las cosas y dos porque realmente mi pareja y yo sabemos cuál es la verdadera situación, entonces prefiero quedarme calladito, medir mi relación, seguir con mis cosas, mis sueños, mis ilusiones y nada, la vida es para disfrutarse, dijo Ron. La pareja llegó de la mano y mostrándose muy cariñosos para ver el capítulo final de la telenovela Enamorándome de Ramón, que protagonizó el actor, y para reafirmar su relación, emprenderán un viaje en los próximos días por el viejo continente. Vamos a Europa y vamos a pasarla pues rico, tiene mucha ilusión también aquí Merengues, Daniela Álvarez, de conocer una ciudad allá muy importante y para mi poder llevarla y poder estar juntos en ese lugar es algo muy lindo y si lo podemos compartir juntos pues que padre, contó el actor. De esta forma, José y Daniela han dado vuelta a la página tras la pelea que tuvieron hace unas semanas en la boda de la cantante Erika Sahaba, donde se rumoró que Ron se mostró como un hombre violento con la actriz.